Después de muchos años de no abrir nuevas unidades en la región sureste, el grupo Soriana realizará una nueva inversión en Saltillo con la construcción de la primer sucursal de su submarca Sodimac, firma de herramientas para el hogar y material de construcción en el mismo complejo donde ya opera Soriana Echeverría y City Club, esto en la zona comercial del centro metropolitano. Este terreno fue utilizado durante mucho tiempo para la instalación de circos, exhibiciones de autos clásicos y hasta conciertos en donde desde hace varias semanas inició el levantamiento de la estructura de lo que será la nave de la nueva tienda. Sodimac es un formato dedicado a la venta de material de construcción, ferretería y mejoramiento del hogar que el grupo Soriana opera desde el año 2016 cuando el corporativo coahuilense celebró un acuerdo de colaboración con la compañía minorista chilena Falabella para la apertura de Sodimac en territorio mexicano donde ya opera 10 tiendas y la de Saltillo sería la undécima sucursal.